La biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca quiere ir más allá en su filosofía de datos abiertos. A través de un proyecto de la convocatoria TALENUPSA, pretende convertirse en una gran fuente de información sobre personalidades que han pasado por la universidad, cuyos datos podrán ser enlazados desde otras fuentes. Nosotros hemos hecho un proyecto en base a la web semántica en el que ofrecemos los datos de nuestra universidad para que estén relacionados con otros datos de fuera y de otras fuentes. En el campo de la web semántica, las ciencias eclesiásticas no es un ámbito que esté muy tratado, así que esperamos que sirva como punto de referencia para otras universidades pontificias y también para la biblioteca vaticana. Nuestro proyecto también ofrece la clasificación de nuestras materias y categorías automatizada y también ofrece la posibilidad de realizar búsquedas de esta información y visualización de los datos. La Universidad Pontificia de Salamanca es referente internacional en ciencias eclesiásticas y este proyecto le permitirá enriquecer e intercambiar datos sobre sus autoridades, algo que servirá también de base para futuros sistemas de catalogación. Este año lo convertimos a LD4L, que es un formato reconocido por universidades como Harvard, Stanford o Columbia, además del Library of Congress. Además añadimos un buscador y un SparkQL Point que nos permite enlazar desde fuera, tanto online como con servicios web. El reto, ya iniciado en el curso anterior en el marco del Club Universitario de Innovación, consiste en trasladar los datos bibliográficos a los formatos abiertos más avanzados, así como ponerlos a disposición de fuentes externas.